Pues alas, si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor. Pues acá se espera en el centro, si es pero en el centro, si es pero en el centro Y Dios, libre y consiente, crema, valor y fuerza Y Dios es por la eternidad, es por la eternidad Pero nunca fue en mi desmayar El débil es el defensor, no se va en tristedad Como águila levanta el vuelo Fuerza, abrazo, espero en el centro, si es pero en el centro, si es pero en el centro Fuerza, abrazo, si es pero en el centro, si es pero en el centro, si es pero en el centro Y Dios, libre y consiente, crema, valor y consiente, crema, valor y consiente, crema, valor y consiente Gracias, espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor.